Hola, nueva reacción en este canal, Winnie Reacciona, suscríbete ahí debajo, activa la campana de notificaciones y no olvides dar like y comentar en este video, que reacción quieres disfrutar después de esta comenta, comenta ahí debajo, Winnie Reacciona, Nino Freestyle, confío en Dios, pero primero suscríbete al canal si no lo has hecho, el canal de video reacciones que es Winnie Reacciona Nino regalando rap a propósito de iniciar el año, es el primer proyecto que lanza Nino Freestyle y vamos a escuchar con qué nos sorprende en esta ocasión, verá, estamos ante un artista que Nino es ahora mismo de la nueva, de los que mejor está trabajando Álvaro Nada más confío en Dios y en mi pistola que nunca se ha trancado, o sea, Nino en pocas palabras está diciendo que no confía en nadie y el video lo hace en La Romana, este es un mural que le hicieron, creo que en su mismo barrio, hay un mural de Nino Freestyle en La Romana y él aprovechó para grabar su video acá Mi pistola que nunca se ha trancado, ya tengo a mi lado, manos se viraron todos, después no digan que estoy cotizado Ven acá, ese motor será el que era de Nino porque si vemos es su Mercedes, su guagua, que Dios se la bendiga Es color rojo, el motor también, ah, espérate que ahí no se está viendo, es color rojo también Al parecer es el color en vehículo favorito de Nino y aquí el motor sale en el video también Será que era el motor de Nino y como él habla que solo confía en Dios y en su pistola que nada más, que nunca se le ha trancado o le ha fallado Vamos a ver si hay una historia de esta canción donde él narra un muchacho con una mala vida que hacía vueltas raras en el motor, vamos a escuchar Vamos a escuchar el chanteo de Nino Freestyle, comenta ahí debajo por favor, no olvides comentar Es bastante importante que todo el que vea mis reacciones me dejen un comentario, simplemente Luis ni me gustó Mira le montó duro aquí o no le montó duro porque el filtro son ustedes, yo doy mi opinión acá Pero al final quienes tienen la última palabra son ustedes que al final nosotros hacemos el contenido para ustedes Diablo, sé quienes me saludan pero de odio se me llenan Hay panas falsos que te van a saludar y tú sabes que tienen su tema pero simplemente te toca hacerte el loco Diablo, qué bueno ese punchline La envidia la leo sin necesidad de un libro Nacho Libro Nacho en República Dominicana es el libro con el que todos comenzamos a aprender a leer ¿Por qué Nino menciona el libro Nacho? Porque quizá en su camino como está comenzando a recorrer la música Pone el libro Nacho, está dando sus primeros pininos y está descubriendo quién realmente es falso aprendiendo El diablo, su mamá orando para que la vaina se le dé Todos nosotros tenemos un familiar, una tía, una abuela, una mamá que es loca con uno A nivel de que lo primero que hace cuando se levante es darle gracias a Dios por como le va a uno O encomendarnos a Dios Esa oración es que hace que muchos de nosotros tengamos éxito y muchos de los que están viendo esta vaina lo saben Vamos atrás un poquito, espérate para escuchar la barra completa Oye, porque te me traiga un puro no significa que tú eres puro O sea, tú puedes venir con un pana mío, pero no necesariamente tú eres puro Tú quieres ver ti te depuro siendo un demagogo Te depuro, te depuro y casi siempre vuelo la traición Te puse el gancho más sencillo y caíste por la ambición de sesión ¿Qué gancho se puede poner ahora mismo? El gancho más sencillo y caíste por la ambición, el dinero Hay dos cosas que tú puedes probar si alguien es amigo tuyo de verdad Dinero y mujeres Tú lo pruebas Y si es leal, no lo pone Ahora, si te dio señales raras, tú supiste Nino se está desahogando en esta canción No sé si ustedes notan de que de cierta manera este rap Más que fronteo, más que chavaineo Es desahogo social de lo que piensa Nino Freestyle de la calle De cosas que él ha aprendido, que le tocó lidiar en la vida Porque dice ahí él que no, la escuela no fue por necesidad Porque todo lo aprendió en la calle La mayoría de muchachos van a la escuela al principio porque los papás lo obligan Después que comienzan a madurar y a entender las cosas Nino creo que es la misma calle que le ha enseñado todo lo que él sabe Más, igual que todos nosotros En mis pistolas que nunca se ha trancado En mis pistolas que nunca se ha trancado La censuran porque en YouTube Para que el video no quede desmonetizado Tienen que utilizar este truco de censurarla Imágenes de un concierto que entiendo que es allá mismo en la ciudad de La Romana Hay muchas imágenes de Nino en su barrio, en su pueblo El mural que le dije al inicio que es bastante importante para él Porque en su pueblo le dan el cariño y lo quieren A Nino lo quieren en La Romana Y me consta porque yo soy de allá Y la mayoría de gente que me habla de él me habla en bien Vamos al segundo verso Atención, comenta desde dónde está viendo la reacción Da like Por favor den like, den like, den like Eso ayuda a que la reacción Vamos a hablarle claro A subir el algoritmo de la reacción Para que la gente la vea y le aparezca más fanático Y si tú eres de Nino Freestyle Que disfruta su música Compártela Compártela la reacción y ve a ver su video también Aquí el verso para cerrar Coño, pero Nino El flow Tú sabes que de todos los flows que se ha dado Nino Este de las trenzas Es que le queda como más Pero no sé, eso es Luis Ni lo veo como coño Con más flow Y al final Está limpiecito Que está habiendo par de pesos La guagua Nino, la guagua te ha puesto bonito Oíste, muy bonito Vamos a ver si yo tengo 100 de fianza Los 100 El diablo Yo ando con los 100 pesos de fianza Esos 100 pesos Son por si se presentan ¿Y cómo? Señor, ustedes andan con 100 pesos en la cartera No, yo no ando con efectivo El que me conoce lo sabe Yo ando con muchas tarjetas Ando con los 100 de fianza Y mira No, no es mentira El diablo Yo enseñando mi cartera así Sí, estoy bien Yo no ando con efectivo Tranquilo Con la cuenta sí Pero efectivo no Nino, digo Ando con los 100 de fianza Vamos a escuchar Dale un poquito atrás Los 100 de fianza Siempre guardo 100 que son de fianza Ajá A nadie estoy que le brindo confianza Ok A veces parezco paloma mansa Pero no le doy el break Al que se lanza No le doy el break Al que se lanza ¿Cómo ustedes interpretan El break al que se lanza? Al que Vamos a llevarlo a la música Muchos nuevos talentos Que están con el hambre De que le den el chance Loco, quiero grabar con fulano Eso se gana Eso se gana Eso no es decir que yo soy duro No, tranquilo Hay 200 duros como tú Eso Se gana con respeto y trabajo Ojo Nino Lo que está diciendo Que lo que él canta Lo ha vivido Yo la tuve que picar La enrolala Tal vaina Lo que tú estás diciendo Que tú das tiro Eso es mentira Es una película falsa Que tú estás creando Por el personaje del artista Pero usted no vivió eso Real Como yo Yo no soy Si yo me crié en un barrio Calentón Heavy en la romana Pero yo no era De calle De tasarando En el punto Nada de eso No va a vender sueño Gracias a mi padre Pero sí Me crié en un barrio Calentón En la romana Saludo María Trinidad Sánchez Allá en la romana Villa Verde Barrio precisamente Donde de Nino Nino y yo nos criamos Pal de Quina Él era de la 26 de enero Yo soy de la María Trinidad Sánchez Ok Yo creo que la canción Está muy buena Simplemente En este caso Nino arranca con rap Él es uno de los artistas Que se atreve a tirar rap Porque otra gente En este juego Ahora mismo Entrenando el año No lanza un rap A él sí le funcionan YouTube tiene problemas Desde el día de ayer Por eso ustedes entran Al canal de Nino Y verán que la canción Solamente tiene 23 mil views Pero es un error Que tiene YouTube Lo está experimentando Muchos canales Ustedes ven una entrevista Que yo le hice a Tontón Y pasa lo mismo YouTube está frisado Desde ayer a las 6 de la tarde Los videos que se tiran No cogen views Que hay un bug Un error Cuartado y quieto bro De eso se trata Ya que las balas Están iguales Que las cajas Baratas Bárbaro Las balas Están como las cajas Baratas Diablo Tira un líquido ahí Feo Nino O sea Así mismo Como tú andas rapidísimo Te pueden dar bala Y comprarte una caja Y está baratísimo ¿Eso cuál te aparecen? Los El único dinero Que aparece seguro Es el de a ti Enterrate O de llevar rápido Tiene que aparecer Me gusta Me gusta el flow ahí Dejándolo como en suspenso Duro Tensión Durísimo Ese flow Despedida Piano Metiéndoles a Oco Me imagino que esto lo hizo John Neon Que es el productor de cabecera De Nino Freestyle La compañía 3-7 Music Check in ahí los tígueres Dale Del 1 al 10 Para Nino Freestyle ¿Cuánto le dan en esta canción? Mira el efecto Aquí 7 Le pusieron un blanco y negro ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Aquí le hicieron como la entrega De una placa o algo a Nino Ah no Eso es la gente La gente allá dándole cariño Ok Pidiéndole fotos Cristian Rijo dirige este video ¿Qué ustedes opinan? Del 1 al 10 Para Nino Freestyle A través de esta canción Arrancando El Año con Rap Se llama Confío en Dios